No, 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 yeah Hey, lo de nosotros era prohibido Pero los besos fueron tus gemidos Pero poco a poco nos fuimos queriendo Hey, dime cómo hacer Para volverte a tener Fueron las caricias el deseo Mami, dime qué vamos a hacer Si cuando yo no te doy tú me funde el cel Apagamos todas las luces, vamos a prender Hasta me sorprendí cuando vi que hoy le rolaba Tú con él engañándote Yo aquí toda la noche pensándote Recordando aquella noche en el hotel Hasta me sorprendí cuando escuché como gritaba Escápate esta noche Yo te espero aquí en el coche Ven, va, no demore Ya son las doce Hoy te cumplo to' tu fantasía, baby Yo te quiero en mi cama Sin pijama Tú sabes que soy el hombre que tú amas Oh, no, 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 no Baby, piénsalo Somos solo tú y yo En contra del reloj Vamos a hacerlo Mami, dime qué vamos a hacer Si cuando yo no te doy tú me funde el cel Apagamos todas las luces, vamos a prender Hasta me sorprendí cuando vi que hoy le rolaba Tú con él engañándote Yo aquí toda la noche pensándote Recordando aquella noche en el hotel Hasta me sorprendí cuando escuché como gritaba Hasta me sorprendí cuando escuché como gritaba Hasta me sorprendí cuando escuché como gritaba Yeah, 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 yeah Ander Dímelo, Eli Eli The Company The Company